¡Hola gente! ¿Cómo están? Pues aquí yo bien emocionado porque también y independientemente quiero presentarles primero algunos momentos que se vivieron en el Isla Divina World Tour de Gloria Trevi donde hay nuestro invitado de la entrevista de hoy que es Mauricio Alejandro Castillo o Alejandro Castillo, ahorita van a checar, él está en el tour, está de planta, está como bailarín profesional y les voy a dejar algunos momentos de él para que entiendan también lo que es las preguntas que le tuve que hacer y las que me enviaron, así es que vamos a iniciar con esto ¡Hola gente! mungkin me gusta mantener lo que quiero mi nunca sé, me enamoré hacia abajo ¡Yaой! me quieres entender la situación cada uno de los que queremos ir desde la noche ¡Presalm Эống Barbados! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ando con Gil, ya listos para la entrevista. Bueno, como saben, ahorita nos está dando el tiempo porque ahorita se nos atravesó el Super Bowl y lo voy a decir porque como quiera cuando vean el video pues ya saben cómo son mis videos. Y ahorita, agradecido con él, has tenido mucho trabajo estos días, ¿verdad? Sí, demasiado. O sea, hemos estado, bueno, desde que empezó Gira ha estado todo, o sea, cada fin de semana, literal desde jueves, viernes, sábado, así que hemos estado dándole duro. Oye, y ahorita te voy a interrumpir porque yo había puesto una cajita de preguntas y me hicieron preguntas muy buenas, muy interesantes, pero tú te atreviste a compartir unas fotos muy polémicas y ahorita vamos a hablar también. Ni modo, ya no iba a tocar, pero como me dijeron la gente, pues si eras está compartiendo, nosotros queremos saber lo que, y pues son cosillas y ahorita la vamos a ver. Entonces ya nos vamos para allá, gente, para que iniciar con esta plática aquí con Mauricio Castillo, Alejandro Castillo, JKR en Instagram. Así es, ahorita nos vemos. Hola gente, pues ya estamos aquí por Arte de Magia y pues ya vamos a iniciar esta entrevista que también es guiada por las preguntas que me mandaron. Y pues como podemos saber, Mauricio Alejandro o Alejandro Castillo, como lo pueden encontrar en Instagram, que es Alejandro Castillo, ¿es Joker o JKR? Con eso iniciamos esto. Sí, es como Joker, bueno, antes era, bueno, lo había puesto como JR, pero pensaba que decía más Junior que Joker, entonces soy muy fan del Guasón, del Joker, entonces fue por eso que puse Alejandro.Castillo, JKR. Ok, gente, y yo le pido perdón entonces a todas las personas que sí me dijeron que era Castillo Jr. y yo de en lío, les dije que no era cierto, que era JKR y que esto significaba Joker, sorry, aquí lo digo directo, sin corte. Bueno, vamos a iniciar, este, tú eres de abril. Sí, de abril del 94, ¿verdad? Sí, del 94. Pero, ¿tú naciste aquí? Sí, en México. ¿En qué parte de México? En el Estado de México. Ok, ¿a ti realmente qué es lo que te llevó desde niño a, porque uno a veces dice niño, yo quiero ser doctor, yo quiero ser este, hay gente que astronauta, licenciado, pero tú como niño, tú de qué te acuerdas, pues estás chico, vaya, pero ¿qué era tu, en la vida lo que tú querías ser de grande? Pues, desde niño siempre me llamó mucho como la atención como el cine, como la parte esa de la magia, o cómo se creaban las películas, o la parte de atrás del escenario, o sea, qué era lo que, o sea, se vivía. Entonces, pues, no sé, o sea, desde niño traía eso como del bailar, o sea, desde pequeño fui fan de Michael Jackson, entonces, en cuanto lo vi, para mí fue algo nuevo, es algo increíble, entonces, desde los cinco años yo creo que ya bailaba como Michael Jackson, entonces, desde ahí, desde ahí empezó. Ok, sabemos si estamos enterados y si no, pues vamos a enterar a la gente de que tú te desarrollas también como modelo, este, yo te digo que, yo voy a decir aquí, yo a ti te conocí, como te quiero decir, en un concierto de Juan Gabriel, yo me acuerdo que yo me había tomado foto, pero era, no tenía un teléfono muy bueno, gente, y yo después esa foto, yo la subí a otra red social que no era, no movía mucho, pero, después yo le platiqué a gente y me decían que no eras tú, pero tú sí estuviste en, eh, sí, de hecho fue con el primer artista que empecé a trabajar en el tour. Que fue por el 2015, 2016, ¿verdad? Sí, 2016, exactamente. ¿Qué experiencias te llevaste y qué aprendiste ahí en ese tipo de espectáculos, pues, con un maestro como Juan Gabriel? No, o sea, pues, literal, con él conocí la inmensidad de un público, literal, o sea, era algo increíble, o sea, el ver cómo él amaba a sus fans y los fans a él, o sea, porque aparte de que había mucho cariño, había mucho respeto hacia él, entonces, era algo, no sé, o sea, aparte icónico, o sea, estar con una leyenda que era Juan Gabriel, era, o sea, aunque eras el bailarín, eras el músico, pero estás en el equipo de trabajo de Juan Gabriel, entonces, para mí era increíble. No, pues, qué suerte has tenido, porque has estado con muchos de los grandes, vamos a decir una cosa, que tú has estado con Juan Gabriel, has estado con Yuri, has estado con Belinda, has estado con Samo, has estado con Talía, y también has trabajado con Ricky Martin, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué fue lo que, en qué trabajo estuviste con Ricky Martin? Eh, con Ricky Martin, este, hice lo que fue un video, un, bueno, un video musical que fue con Wisinia Yandel, después se hizo un comercial para EO Pura, y creo que nada más fue. Ok, para la gente que no todos nos tienen que conocer a todos, entonces, pueden ir a checar, que aquí no estamos, este, diciendo algo que no es. Otra cosa, ¿a qué edad fue, en realidad, tu primer baile profesional o semiprofesional? Porque yo a veces pienso que nos basamos en que profesional puede ser, pues, con un grande de la música o algo, pero profesional, yo creo que la primera vez que te contrataron y que tú dijiste, ah, ya voy a tener dinero, porque sé que, yo sé, eh, a través de que te sigo y te seguimos, los que ya son, pues, tus fans, porque a mí me mandaron tus fans esas preguntas, de que tú vives con, o tienes mucha, amas mucho a tu familia, a tu madre, este, a tu hermano, es tu papá, tu mamá. Y tu hermano, entonces, ¿cuándo fue tu primer baile profesional y qué hiciste con el primer pago? Es una pregunta muy típica, pero a todos nos da curiosidad. Bueno, mi primer trabajo profesional fue en unos 15 años, o sea, este baile para una niña que fue a sus 15 años y yo estaba súper nervioso, o sea, muy nervioso porque, pues, iba empezando y aparte, los chicos que me iban enseñando, los maestros que me iban enseñando, yo los veía, o sea, pues, muy arriba, ¿saben? Entonces, ahí para mí, como que mi meta era estar como en el cuadro de bailarines de ellos, o sea, ahí no era tanto como, a mí me interesaba tanto el pago, sino a mí me interesaba más como el poder bailar a su lado de ellos, como sentir como esa energía, como ese poder o esa química, porque eso es lo que más te llama, como que la atención. Pero con mi primer pago lo que hice fue, creo que comprarme ropa, y creo que le di una parte a mi mamá. Obvio, tiene que ser porque sí, fíjate que cuando me comentaron eso, yo ya lo sabía porque yo veía que sí ponías muchas palabras muy bellas para tu madre, y qué bueno que la tienes, y que la tenemos, va, yo no tengo a mi padre, pero qué padre está eso. Ahora te voy a hacer algunas de las preguntas que nos dejaron en la cajita. ¿Tú realmente cuál fue o cuál ha sido el artista con el que has bailado, así estamos hablando de baile, que se te ha complicado más, ya sea por el nervio del artista que te imponía, o por tal vez el estilo del baile que no es 100% el tuyo, que creemos o sabemos que es el hip hop uno de tus bailes favoritos o de tu estilo, pero tienes de todos. ¿Cuál se te complicó más o con quién se te ha impuesto más, ya sea el baile o el artista? ¿Verdad? No sé si me entendiste, pero sí me puedes explicar. Sí. Bueno, en cuestión coreográfico o baile-danza, fue justo con el señor Juan Gabriel, porque para su último tour, antes de que él falleciera, se pedía que los bailarines tuvieran conocimiento de ballet y conocimiento de folclore. Entonces ahí sí fue algo que yo jamás había practicado. O sea, ballet sí tenía conocimiento, obvio, porque había tomado clases, pero eso me hizo como meterme más de lleno a lo que era ballet, jazz o el ballet clásico, el contemporáneo. Pero era algo que a mí me gustaba, o sea, desde que practicaba como los 15 años a mí me gustaba mucho lo que era girar o las líneas, los saltos. Pero el folclore literal fue algo, o sea, no imposible, pero sí fue algo que dije, ok. Un reto. Sí, como dije, tranquilízate, vamos a hacerlo de nuevo y espero así, o sea, y literal, admiro y respeto a todos los bailarines de folclore, literal. O sea, es otro mundo, literal. Entonces con eso nos estás diciendo que sí es muy, sí está complicadito el folclore, el baile folclore. Ok, aquí otra pregunta que hicieron y se me hizo muy interesante, y pues yo también quiero saber, de dónde sale Mauricio Castillo, o sea, qué tuviste que hacer para lograr, pues, tu sueño de estar en alguna academia. Me mencionan que la academia Javier Ortiz, pero yo voy a ser sincero, Javier Ortiz, pues yo como soy mucho, me digo, será el de Garibaldi, el que falleció, pero no sé si entendiste la pregunta y si nos las puedes decir, o sea, de tu niñez a tu adolescencia, cómo le hiciste eso, quién creyó en ti, me imagino que tus papás, tu mamá te apoyaron, tu hermanito, pues, es menor, pero, ¿qué nos puedes decir de eso, de tu historia, ya de ti, para que te conozcan, pues, tus fans? Bueno, pues, primero que nada, yo la verdad nunca me imaginé ser como parte de esto, sino, o sea, fue como, a lo mejor como la vida me la tenía planeado, o no sé, o cosas del destino, pero, o sea, sí era algo que a mí me gustaba, o sea, a mí me llenaba desde pequeño, entonces, por unas u otras cosas en la vida, pues, te vas desviando, o hay veces que te juntas con las amistades, que hay muchas veces que te orillan a hacer otras cosas, pero de ahí depende de ti si quieres seguir el camino del bien o del mal, ¿sabes? Entonces, pues, cuando yo decidí como literal alejarme de todo eso y estar aquí, o sea, también fue, pues, como una balanza, ¿sabes? Como el poner, ok, o sea, puedo laborar bien en un trabajo de gobierno o puedo dedicarme como al arte, ¿sabes? Entonces, ahí es poner una balanza, ¿por qué? Porque en un trabajo de gobierno, pues, obviamente tienes, a lo mejor, un sueldo fijo cada 15 días, al mes, ¿sabes? Pero sabes que siempre vas a tener algo. Y en el arte, ¿no? O sea, en el arte, lamentablemente, hay veces en las cuales hay veces que ni siquiera tienes para la renta o para gas o para comer, entonces, pues, ¿qué hace uno decir? A poner en una balanza el decir, ok, si lo voy a hacer, tengo que hacerlo bien, porque no nada más es el ok, voy a hacerlo o no, porque también estás llegando a un lugar en el cual, o sea, aunque suene y no quiero como despreciar a nadie menos y sonar así, pero aquí ya estás llegando a un lugar en el cual ya no son bailarines de 15 años, ¿sabes? O sea, ya son bailarines que ya, o sea, que a lo mejor todos son como de la estatura promedio, que a lo mejor todos tienen el cuerpo, a lo mejor todos tienen el talento, todos tienen la imagen. Entonces, literal, ahí es cuando tú llegas y dices, ok, o sea, ya estoy aquí, ahora tengo que destacar, ¿sabes? Entonces, literal, fue como un reto, o sea, un reto literal, porque en mí yo decía, ok, o sea, ya estoy aquí, entonces voy a prepararme para ser de los mejores, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque es como dicen, a lo mejor bailo hip hop, pero si en un escenario con un artista me dicen, ok, aquí quiero que hagas clásico o ballet, lo hago. Ok. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy preparado para hacerlo, entonces es como dicen, cuando tienes una buena preparación, puedes llegar a donde tú quieras, entonces es igual, o sea, así sea donde nazcas, o sea, literal, es como me dicen, ¿de dónde vienes? O sea, yo vengo del barrio, literal, o sea, de Iztapalapa, de lo que es Ciudad Azteca, de Catepec, entonces es como les digo, o sea, hay veces que te puedes juntar con las personas que no son las indicadas, o puedes de verdad ir como por el buen camino y decir, ok, por acá no, pero por acá sí. Fíjate que es muy interesante porque ahorita, vamos a hablar actualmente, pues estás en el equipo de Fijos con Gloria Trevi, que es una artista muy transgresora y que defiende mucho las identidades, pero fíjate, también es muy bueno lo que estás diciendo, porque yo personalmente tengo, por ejemplo, un primo, saludos a Jay, él ahorita anda en Los Altaritos, que es un grupo de danza, pero ellos van en grupito a las quinceañeras, y él sí me dice que quiere lograr mucho baile, él tiene sus ídolos también, y sí baila muy bien, entonces tiene otro hermanito que también está ahorita, pero tiene mucho ritmo, pero ya llevando al tema tuyo otra vez, porque yo siempre me salgo, pero así son mis entrevistas, yo lo que noté en ti la primera vez que te vi, es que a mí, yo dije, tú, este baila bien padre, pero tienes mucho ángel, entonces cuando miré que quedaste en primer lugar de eso, de los bailarines, yo también digo, no, pues sí, sí tiene ángel, porque yo realmente, a mí me gusta mucho como bailaba Alex Flores, de tus compañeros te estoy hablando, pero sí quedó como en otro lugar, en segundo lugar, y luego en tercero, otro, pero tú, ¿qué piensas de eso de que tengas tanta popularidad en esta actual, en esta era? O sea, olvídate en esto, en el presente, ¿qué piensas y todo? Y ahorita te voy a decir de lo que subiste. Este, no, pues, a la verdad es algo… Al Chile, aquí en el cabo no hay censura, la verdad, no te pena, si dices que vienes al Chile, y me dijo, ¿así cómo? Porque también soy de barrio, y mírame, a ver. Ok, ok, al Chile, al Chile. Este, no, o sea, la verdad para mí es obviamente mágico, o sea, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque, pues, o sea, cuando vienes del barrio no es que menosprecio, o sea, no, o sea, a mí me encanta, o sea, el barrio, o sea, estar con la gente y, o sea, no sé, o sea, son mis amigos, o sea, literal, entonces, pero pues literal, en un barrio es muy poco que tú te armes de valor, o tengas esa fuerza y decir, quiero salir de aquí, ¿sabes? Entonces, pues para mí el que no es una persona, porque no solo, a lo mejor podría pensar a alguien, no sé, a lo mejor se puede acercar a una mujer a pedirle una foto, pero también el que se me acerque un chico a pedirme una foto, o sea, para mí es algo padre, o sea, porque digo, bueno, o sea, estoy motivando a personas, o sea, en general, o sea, no nada más como puede ser de que la chica, de que, ah, solo porque está guapo, tiene tatuajes, una foto, o sea, pero no, o sea, ya cuando es como un público en general, dices, bueno, o sea, creo que estoy haciendo algo bien, entonces, para mí es algo mágico, literal, o sea, como que de repente estar oculto ahí, y de repente hayan dicho, guau, a ver, quiero decirles, voy a interrumpir porque ya se adelantó que si te consideras guapo, pero ya dijiste eso ahorita, más o menos, o sea, que sí, pues hay que decir, o sea, no estamos ciegos, o sea, no creo que tú las fotos que subes, no es porque crees que es patito feo, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay una que yo no quería hacer, pero esta me están, me estuvieron diciendo que la hiciera, y apenas me llegaron 228 mensajes diciéndome que te dijera eso, porque yo estaba poniendo mucho en TikTok también, y gracias porque llegamos a los 22 mil en TikTok, pero, ese tamaño que se ve en la foto, si es real, porque si no me van a dar carrilla, me van a decir que ya te tuve aquí, y que porque no pregunté, pero ya, yo creo, bueno, no, a lo mejor que conteste, pero yo creo que la realidad yo la sé. No, o sea, hay que dejarlo a la imaginación. Hombre, este salió peor que yo, yo iba a decir que fui al concierto y estuve ahí apoyando y todo, este, y pensé, bueno, vayan y mejor vean. Este, otra de las preguntas que me están haciendo aquí, ¿tú realmente en qué película o en qué novela o serie has tenido participación, o apenas vas a participar, que porque ya vieron que ya pusiste esto en tu biografía, también lo de que actor, y ahorita mencionaste algo de eso, entonces no sé si tú ya has tenido alguna colaboración o alguna participación en algo de la actuación, pero yo pensé también, y como yo les dije, tal vez también es porque en los videos musicales se actúa, pero te dejo a ti que conteste. Pues ahorita, o sea, no he tenido como la oportunidad de literal salir en una telenovela como el personaje principal o así, pero sí he hecho como los personajes secundarios, como el extra o así, entonces, pero en videos musicales sí he tenido como la oportunidad como de, no sé, como de ser el personaje principal, o sea, ya sea de, que es la artista y el personaje principal, entonces, he tenido como esas oportunidades y, por cierto, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hacerlo y de aprobar algo nuevo. Y, pues bueno, y esas veces que lo he hecho, literal, una de las ocasiones fui su novio de FEI, para los visuales, entonces, pues bueno, desde ahí como que dije, o sea, es algo que me gusta, es algo que me nace y que también, o sea, que me llena, entonces, desde ahí he empezado como ya a querer guiarme por ese camino. Perfecto, o sea, que sí, sí, entonces sí tiene colaboración, o sea, participaron algunas de la actuación, pero pues búsquenlo, búsquenlo para que se vea que son fans. Otra cosa, ¿cuántos tatuajes tienes? Y si nos puedes mostrar el tatuaje, el famoso tatuaje de las alas, es famoso eso porque, pues Gloria te dio también mucha, pues les dio cobertura en sus redes y, pues tiene muchos seguidores y ella mencionó algo de unas alas. Y, pues, toda la gira anterior era que dio hace la noche las alas y luego ahora vemos que el ángel caído. Entonces, este, ¿cuántos tatuajes tienes? Mira, la pregunta es, ¿cuántos tatuajes tienes? ¿Dónde, cuándo, cuál fue el último y cuál fue el primero? Y si puedes enseñar el famoso tatuaje de las alas. Ok, este, pues, tatuajes, perdí la cuenta en los 40, ya tengo que contarlos de nuevo porque, pues, han ido incrementando. El primero fue uno aquí en el pecho que dice Believe, el último justo es un Joker que tengo en la espalda. Y este, y el tatuaje de las alas, sí se lo puedo mostrar. De hecho, solo es un ala, es un ala nada más, pero... Mira, vamos a hacer la emoción porque a mí me encanta la emoción, ya se está quitando la ropa y no se crea. Pero, al último, vamos a que ya nos despedimos y qué tal si ven el famoso tatuaje de las alas para seguir con esto que está, me gusta mucho. Pero, preguntan también, ¿te gustan mucho algunos deportes? ¿Cuál es tu deporte favorito? Y si no hubiera sido lo que es bailarín, atleta, pues, actualmente, ¿tú qué preferirías en los deportes? Pues, mi deporte favorito, sí, es el fútbol americano. Entonces, qué casualidad. Gente, ahorita está, es en plena, esta grabación se está haciendo hoy, el día del Super Bowl. Y ya ven, les digo que los mexicanos así somos. Pero bueno, él sí es cierto, me consta, porque ya vi esto, una foto anterior, en la que sí, yo dije, híjole, en plena fecha. Pero, eso es tu deporte favorito. ¿Y tú qué serías de no ser lo que...? Sí, si no hubiera sido bailarín, yo creo que... A lo mejor no hubiera sido jugador de fútbol americano, pero sí hubiera podido ser futbolista, o sea, profesional. O sea, tenía como las posibilidades de poder hacerlo, pero lamentablemente me estaban pidiendo demasiado dinero y pues ya no pude llegar. Pero yo creo que si no hubiera sido bailarín, hubiera sido futbolista profesional. Ok, tú anteriormente habías esto muy fuerte en lo que es tu carrera, verdad, artística, porque es carrera artística y así es. Tuviste una pausa y luego un regreso. Sí. ¿A qué se debió tu pausa? Si nos quieres decir, porque también no vamos a sacar todo, gente. Si quieres decir y si no, no, pero se me hace muy interesante esta pregunta. Arnoldo, este que me la mandó, ¿qué es tu respuesta a eso? Sí, la quieres responder. ¿Cuál fue como...? Era de que tú tuviste un ascenso y después pausaste, es como quien dice como un retiro, un semirretiro y luego volviste. ¿Por qué te retiraste y qué te motivó a volver o qué? Que yo creo que pues básicamente puede ser el trabajo, pero tú que nos digas en tus palabras. Pero a ver, ¿por qué tiempo estamos hablando? No, en el, aquí nada más me dijeron, estuviste un retiro y tú estuviste, o sea, como quien dice, él es seguidor de Faye, por decir, que yo no la mencioné, pero yo sí les voy a mencionar que tú has estado también, este, pues con Manelik, porque me la mencionaron, yo no sabía, este, con Manelik, la de la Casa de los Famosos, con Samo. Y, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia, pues, más negativa que te haya orillado a un, a que te hayas retirado? ¿Te retiraste o no? Si no, pues mejor olvidar la pregunta y la editamos. No, sí, este, bueno, creo que al punto que se refiere nomás, este, fue cuando perdí a mi, a mi padre y, este, y, pues, no fue como, como un retiro, sino que simplemente, pues, tenía que darme como yo mi propio espacio, como mi, mi, mi propio lugar. Entonces, pues, pues, como que no estaba en, en actitudes de, pues, de estar como en redes sociales o estar como elaborando, cosas así, porque, a lo mejor en, en algún lugar, como, por ejemplo, con lo que es Gloria o así, o sea, ahí sí me puedo sentir como en una familia. Pero a lo mejor pueden ver otros trabajos que no entienden por lo que estás pasando. Entonces, es por eso que, es decir, decidía como que mejor no laborar ahora y parar, pero, pero, o sea, que andamos, que andamos, que andamos todo. Ok, ahorita que mencionaste eso, mira, hasta parece que este es brujo de la familia y de lo de Gloria. ¿Cuál es, híjole, pero esta pregunta se me hace muy, ¿quién es tu, tu, tu mejor compañero, o sea, tu mejor amigo de tus, vamos a quitar a Jazz y a, a Scarlett, pero de los chavos, ¿quién es tu, tu, tu a tu mejor amigo? Y si la quieres contestar, ¿por qué después? Es que... La verdad, yo no lo contestaría, pero bueno. Podría, es que podría decirles uno en común, pero creo que ellos cuatro forman uno. O sea... Ay, hombre, este salió más labioso que yo. No, en verdad, en verdad, se los puedo decir por qué, o sea, porque Alex, literal, a Alex Flores lo llevo conociendo desde hace años, literal, desde que, literal, a Alex Flores lo conocí en el primer tour de Juan Gabriel, que fue con el que estuve. Entonces, desde ese entonces conozco a Alex. O sea, el trabajo contigo. Ah, miren, exclusiva, no sabíamos. Entonces, literal, o sea, Alex Flores, y de hecho, Alex Flores... Ya, como tu hermano, ¿no, entonces? Sí, o sea, literal, porque hemos compartido, pues, habitación, autobús, este, baño, entonces, y de hecho, Alex y yo tenemos uno muy amigo en común que se llama Héctor, que le mandamos un saludo. Y, este, pero entonces, por ejemplo, a Alex lo conozco hace muchos años y obviamente se ha convertido en el mapa a mí. A este Nahuel tuve el placer de conocerlo apenas con lo de Gloria, pero en el poco tiempo que vivo conociéndolo también, o sea, ha hecho cosas por mí que yo he dicho, oh, güey, o sea, tienes toda mi amistad. Ya sé que ya perdí para que no estén deliosos después, porque yo había dicho que todos sabíamos que Michelle, yo pensé que Michelle, pero no sabía eso. No, o sea, Michelle también lo llevo conociendo ya de años atrás, o sea, el único que llevo conociendo apenas es a este Nahuel, a Michelle ya lo conocía también de años atrás, hasta, de hecho, este Michelle tiene a su niña y que yo conozco a su niña, entonces, o sea, literal, también Michelle para mí ha sido como un carna, entonces, te digo que creo que todos ellos forman uno, porque literal, ni uno de ellos me ha dejado, literal. ¿Qué es lo que nadie sabe de ti? O sea, que tú digas, sabes que, pues, este, no saben esto, pero yo hago esto, o yo no hago esto, no sé si me explico, pero así es la pregunta, ¿qué es lo que nadie sabe de ti? No, bueno, es que iba a decir algo, pero creo que sí lo saben, o sea, sabían de qué corto cabello, ¿no? Bueno, antes de que fue a bailarín estudié barbería, entonces, también sé cortar cabello, arreglar barba, y de hecho es uno de mis planes después de ser bailarín, modelo y así, quiero abrir un negocio de barbería con tatuajes y todo eso. Ok, perfecto, o sea, que tú también eres, o sea, tú sabes hacer lo que es el fade y todo eso, ah, miren, eso yo no lo sabía, esto lo mandó Alicia, ¿sabes cocinar y te gusta hacer aseo? Cocinar, más o menos, o sea, tengo que aprender más recetas. A ver, aquí estoy viendo caras que me dicen que no saben, que es gracioso. Sí, y este... Cocinar no es ir a comprar, ni pedir por Didi, ni Uber, o sea, cocinar, mijo, comprar. No, o sea, o sea, si me puedo hacer unos huevitos con jamón, bien, o sea, un cafecito licuado, y este, nada, sí, o sea, creo que eso, ¿y cuál es la otra pregunta? Que si cocinabas y qué más sabías hacer. Al aseo. Al aseo. Al aseo, sí, soy muy ordenado. Amo de casa. O sea, me gusta tener todo en su lugar, o sea, obviamente, hay veces que tengo demasiado trabajo y pues sí tengo mi cuarto un poco desordenado, pero, o sea, me pone de malas ver como ya la mesa con polvo, o que ya todo está así arrugado, o que ya está desordenado, entonces me gusta mucho el orden y la limpieza. Ok, ok, ¿cuál? ¿Cuál? Esta no la entendí. ¿Tú sabes hacer grafiti o te gusta hacer grafiti? Bueno, no, quiero pensar que es por tu look, que aquí no, pero, bueno. A ver, dinos, Tota. No, no sé hacer, o sea, sí tengo amigos que hacen grafitis y todo eso, pero a mí no se me dio eso como de saber dibujar, porque también... Sí, yo lo considero un arte, o sea, la verdad, porque vemos los murales y guau. Yo también digo que el saber hacer grafitis es todo un arte porque implica saber dibujar, expresar, plasmar, entonces, todo lo que es dibujo, baile, danza, actuación, canto, es todo un arte, entonces, no lo sé hacer, pero tengo muchos amigos que lo hacen y se rifan. Ok, esta sí está buena y a mí también me gustó. Tú sabes, ¿tienes algún pasatiempo en especial o directamente te gusta la lectura? Y si sí, algún libro que hayas leído, de lo que sea, no importa, de que no sea de acá, de inteligencia bruta, sino que pueda ser algo de reflexiones o de aventuras. Pues mira, la verdad, o sea, sí, antes llegaba a leer o cosas así, pero, o sea, lo hacía como por hacer, o sea, no le daba un sentido, pero desde que falleció mi padre, he empezado a leer como la Biblia y todo eso, porque él cuando estaba en vida siempre me decía, hijo, de que lee la Biblia, o sea, amigos, aunque mi padre era así como yo, así, de que chacalón, o como hoy me ven, él era dos veces yo, entonces, aunque él era así, pues me decía, hijo, de que lee la Biblia, y yo se le decía, no, viejo, ¿cómo crees? Y, pero no, o sea, la verdad. Pues lo que decimos todos porque no estamos a veces informados. Exacto, exacto, pero entonces, desde que él falleció, entonces ya desde ahí en adelante, cada que, bueno, o sea, no lo hago a diario, tampoco les voy a mentir, no, ya decían, no, pero sí cuando llego a viajar o así, llevo mi, este, mi Biblia y estoy leyendo. Ya, esta no la quiero, bueno, ¿tienes novia o quedante o algo? No, por el momento no. Ok, tú, en este momento de tu vida, ¿qué es lo que cambiarías o qué es lo que harías mejor y qué error, pues, te hubiera gustado no cometer? Pues, error, no, yo creo que, o sea, todo pasa por algo, o sea, todo pasa por algo, o sea, si tuviste errores, es para que aprendas, porque yo en el pasado tuve demasiados errores, en los cuales no veía qué iba a ser de mi futuro y, bueno, ahora, o sea, ahora sí que gracias a esos errores aprendí y ahora estoy aquí. Entonces, cambiar un error creo que no lo haría, a lo mejor yo creo que lo que se podría hacer era como cambiar el tiempo, retroceder el tiempo, porque es algo que, o sea, que no se puede. Pero yo creo que si pudiéramos retroceder el tiempo, aprovecharíamos muchas cosas en las cuales en su momento no lo hicimos. Sí, creo que ya sé por dónde vas, porque también este perdí a papá, este, y a veces, pues, es lo que queremos. Hay un dicho que dice, quisiera tener una escalera para ir un día y que me des un abrazo, ¿verdad? O sea, el tiempo no se regresa con nada. Este, ¿qué es tu perfume favorito y qué es tu música o artista favorito? Y no vas a decir que es Gloria Trevi, o sea, aunque pues sabemos que sí se caen bien y todo, o sea, porque sí, también vemos que eres como consentido de Gloria, pero, ¿qué, eso que, a ver, dímelo, tu perfume favorito y tu música favorita? Eh, mi perfume favorito es, bueno, tengo tres, es uno que se llama Desire o Desiree. O es comercial. No, no, dígono. Sí, creo que se llama Desiree o Desiree, o sea, de alguna vez a dos formas, el 212 y Armani. El 212, sí. Armani, Armania. Armani, Armania. Ajá. Y lo otro no te ha... Eh... ¿El artista o qué música? Este, bueno, este, mis cantantes favoritos siempre han sido Michael Jackson y Freddie Mercury. Ah, nada, perdido, sí, también Michael Jackson me encanta, y te voy a decir, Freddie Mercury yo no lo conocía, yo lo empecé a consumir después de la película, y se me hace muy, muy, muy bueno, excelente. Y ya vamos a lo que cruje, ¿tú te piensas lanzar como cantante o como rapero? No. Ay, no, hombre, ahí no le diste ni emoción, ¿por qué? No, es algo que, o sea... Por respeto. No, o sea, yo digo que también para hacer las cosas, es como dicen, se nace o se hace, ¿sabes? Entonces yo no creo que haya nacido como para cantar, como para rapear, o sea, es algo que a lo mejor de niño lo intenté, pero también de niño se me, o sea, por ejemplo, rapear, improvisar, se me dificultaba. Entonces decía, pues bueno, no, o sea, por más que quieras, si no se me da, pues no lo voy a intentar, mir, ¿sabes? Entonces, o sea, siento que la parte de la música no se me da a mí en el cuestión canto o rapeo, ¿no? Pero creo que me gustaría más actuar en una película, o sea, ser más como actor, un actor como de cine, de acción, o algo así. Esta te la voy a hacer yo, porque ya que dijiste eso, ¿en qué personajes te miras tú? O sea, ¿cómo crees que un personaje, en cuál quedarías? Yo digo que de villano, de mafioso, de ay, pero quiere mucho, ¿no? O sea... No, sí, o sea, mira, lo padre de la actuación es que puede ser todo, ¿sabes? Entonces ese es como de verdaderamente como el trabajo del actor, o sea, tú comprometerte con el papel y convencer a la gente que tú eres eso. Entonces, o sea, por ejemplo, he decidido ahorita que, pues, pues, en las pocas cosas que he hecho que he sido que el novio, o sea, de que el carcelero, o que el que trae traje, o porque, por ejemplo, fui en una campaña de modelaje, fui a esta imagen para la marca Men's Fashion, entonces tuve también como unos comerciales, el cual, pues, no era baile, sino era nomás como imagen, entonces, pues, ahí tenía un traje, o sea, no tenía, este, como ahorita me ven, o sea, tatuajes a la vista, o sea, no, entonces, ahí tenía como que saber lucir un traje o ponerte, no sé, en un porte como de que eres el licenciado, el abogado, ¿no? Oye, entonces, mira, el canal aquí ya saben que me vale, entonces si eras tú, que yo estaba seguro, pero ahorita que lo dices, yo creo que yo te vi a ti en un, y si era de Men's Fashion, salías con más personas, ¿verdad? Sí. Y te miré, fíjate que sí, entonces si eres, pero yo dije, no, bueno, bueno, si porque era esa marca, no puede ser, y si estaban como muy elegantes. Sí. Wow. Sí, fue, pues, toda esa donde salimos con todos, y hubo otra donde nomás salía otro modelo, una modelo, y yo, entonces, fueron, y bueno, eran como close-ups que pasaban en las tiendas, y así, entonces ahí fue cuando se elaboró bastante bien. Ok, ya vamos, vamos rápido, rápido. Tú, realmente, ¿cuál es tu ambición más grande? O sea, creo que ahorita ya medio dijiste algo, pero igual para Yesenia Flores que me mandó esto. ¿Cuál es tu ambición más grande en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? Pues, yo creo tener una familia, es en lo que, pues, más que nada como mi mayor sueño sería, como tener una familia y una vida normal, o sea, que vaya nada del medio artístico o así, no. O sea, creo que, obviamente, ahorita sigo como en edad, como de poder hacer muchas cosas, o sea, todavía demasiadas cosas y experimentar y así, pero en un futuro yo creo que un sueño o algo así sería eso, tener una familia y tener una vida normal. Bueno, gente, pues esas son las preguntas que enviaron, y pues, ok, tu mamá Cecilia, tu papá Javier, y tu hermano Gustavo. Sí. Ok, ¿qué es lo que más admiras de ellos? Pues, que hicieron buenos hijos. Bueno, o sea, obviamente, gracias a mi madre y a mi padre, pues, tengo una educación, o sea, un valor, el respeto. Entonces, por mucho que sea del barrio, o sea, tengo valores, entonces, sé cuidar a la gente o a las personas que yo quiero, pero entonces, todo eso, y hasta la fecha sigo aprendiendo, bueno, de mi padre todavía sigo aprendiendo que aquí no esté, pero de mi madre hasta la fecha, hasta la fecha sigo aprendiendo de ella. ¿Y Gustavo es tu hermano? Sí, no, y de él más, o sea, aunque él es el pequeño, es el que me dice, no, esto, esto te pasa por esto, o haz esto, porque, pues sí, o sea, literal, creo que él es el que más me conoce de todo. Ok, esta es ya, de las que me mando la última, ¿qué es el videojuego que juegas, o tu favorito, si es que juegas, y cuál recomiendas? De juego, bueno, no soy muy fan de jugar consolas, pero Grand Theft Auto se los podría recomendar, ese es muy bueno, o los de fútbol americano también son muy buenos. Bueno, gente, ahora, ya para, antes de despedirnos, para que vean los tatuajes, pero también te quiero pedir a los suscriptores de aquí, y también a tus seguidores, a tus fans y todo, ¿qué sería el consejo que tú les puedes dar, o una reflexión que a ti te ha servido, o que tú dices, sabes que con mis palabras les digo esto, ahorita sobre todo que ya la pandemia, ya, porque ya, ya vamos para tres años, este, y gracias a Dios que ya está casi, pues, controlado, ¿verdad? Ya volvieron a trabajar y todo, pero ¿qué es el consejo que tú le darías a tus, a la gente, a tus seguidores, a los suscriptores de aquí, este, en general? Pues, creo que lo que les podría decir es que, o sea, nunca se queden con el que hubiera pasado, o no, jamás pierdan la oportunidad de intentar las cosas, si jamás lo intentan, nunca van a saber de qué son capaces o a dónde van a poder llegar, sabes, o sea, y todo es un esfuerzo, todo es un esfuerzo, todo es un sacrificio, o sea, nada va a llegar a las manos así porque sí, o sea, para mí, literal para llegar a donde estoy ahora me tomó nueve años, entonces imagínense, o sea, créanme que había días en los que decía, ya no quiero, o cosas así, pero, pues, no, o sea, es algo, sí, o sea, claro, y, pero, pues, no, o sea, es algo que, o sea, que disfruto, o sea, que amo, y aparte, pues, no, o sea, aparte, en un escenario, pues, ver miles de personas, o sea, es algo increíble, entonces, yo creo que lo que les puedo decir es que le, o sea, que le echen ganas, luchen por lo que quieren, respeten a su familia, no, no, cosas malas, obvio, y jamás se queden con el que hubiera pasado, o sea, inténtenlo, o sea, inténtenlo, esfuércense, y si no se puede, o si se caen, levántense y a seguir, o sea, todo es un proceso, o sea, todo es un proceso, entonces, yo creo que eso se los puede decir. Ok, entonces, con eso terminamos las preguntas que nos mandaron, y aquí ya, para cerrar, esta es una pregunta mía, directa como seguidor y de ambos, tú, ¿qué opinión tienes de Gloria, de Gloria Trevi? Pero quita a la jefa, porque ya sé que ella los quiere mucho, se nota, pues, como los trata, porque yo nunca he visto un artista que meta a todo su equipo y que los esté presentando y todo, pues, ya ves que te dio la fama de las alas, y ahora vas a tener que mostrar aquí por culpa de ella, pero, ¿qué opinión tienes de ella tú, como persona y como artista, sin barbas? Y con esto terminamos, y después de aquí voy a grabar lo de los tatas para que lo vean. Este, no, o sea, Gloria literal, bueno, o sea, obviamente, como dices tú, o sea, ya haciendo un lado como la parte de la jefa, o sea, yo ahora, o sea, yo la veo como una segunda mamá, o sea, yo siempre he dicho que mamá solo hay una, pero ella para nosotros, o sea, lo ha sido completamente, o sea, porque obviamente ya cuando la vemos, bueno, yo puedo hablar por mí, o sea, yo cuando yo la veo llegar, obviamente, o sea, yo la veo con el respeto y con la admiración que se merece, pero ya como que la siento más en familia que como que diciendo, ah, es la, es la jefa, ¿sabes? Entonces, este, siento yo que eso se lo ha ganado ella por su forma de ser, ¿sabes? O sea, ella ha sido con nosotros increíble, o sea, nunca, o sea, nos ha dejado, siempre ha estado al pendiente de lo que nos pasa o así. Entonces, ella para mí literal ya ha sido como, como una mamá, porque es literal, existe como esa confianza, ¿sabes? Esa confianza, pero sin perder ese respeto, ¿sabes? O sea, porque obviamente una cosa es la confianza y otra cosa es el respeto. Entonces, no porque sientas ya como ese cariño como de madre, ya vas a decir, ah, ya por eso no, o sea, literal. Y aparte, o sea, y como todo, o sea, yo la admiro y respeto porque también es súper profesional en lo que hace. O sea, ella, todo lo que pasa en el escenario se da cuenta. O sea, entonces, literal, con ella siempre tienes que trabajar increíble porque ella te lo puede pasar tres veces, cuatro veces, pero ya la quinta ya te lo dice. Entonces, es muy profesional, muy, muy buena mujer, o sea, he visto que es súper buena madre, buena, buena esposa, entonces, para nosotros es como una somnoma. Pues, bueno, gente, aquí vamos a finalizar, voy a poner la pausa para que muestre los tatuajes. Y gracias por estar aquí y compartan, denle like y, pues, si les gustó, ya saben, sigan dándole la recomendación y la suscripción al canal. Gracias y nos vemos. Lo pueden seguir como... Arroba alejandro.castillo.jkr Todo en menúscula. Ok, muy bien, gracias. Vamos a cortar y a estar a... Aquí ya estamos checando los tatuajes, el de las alas. ¿El de las alas es el que ibas a mostrar? La famosa es este. La famosa ala. Sí, pero es que... ¿Cuál es el de Billy? Ok, esa es la ala, gente. ¿Y el de Billy? O sea, ¿ese la tienes en la espalda? No, nomás es esta parte. Nomás es esta parte. O sea, nomás es esta ala. O sea, piensan que son unas alas, pero no. Ok, este y la de Billy, porque la mencionaste. Miren, gente, aquí estamos en esto que se rentó. Ahí dice Billy y no tiene dos alas, es una ala. Sí, no. Ok, gente, pues muchas gracias y nos vemos.